y su personal administrativo que también están internados en los distintos nosocomios. Director, por favor, es muy importante que podamos hablar ahora del tema del desayuno. Por lo menos ahí apuntan algunos que ha sido este desayuno escolar que estaba en mal estado. Otros hablan de la fumigación que se hizo. Según usted, en su criterio médico, ¿qué es lo que se ha podido percibir? Sí, nosotros ayer en una reunión del COE departamental que se ha actuado inmediatamente, activado, se han sacado las muestras correspondientes y todas las hipótesis diagnósticas nos apunta a que ha habido una intoxicación por consumo de algunos alimentos, los famosos ETA, enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, esa es nuestra primera intención diagnóstica, que esto habría producido lo que es la deshidratación y los síntomas que hemos mencionado. Aparentemente, por el periodo de incubación que ha sido el consumo, más o menos de 8 y media a 9, y el primer síntoma, el primer caso que se ha tenido en el hospital ha sido a las 10 de la mañana, y hasta las 11 ya teníamos más de 150 niños y profesores en el Hospital Soberto Galinterán. Como el periodo de incubación de aparición de los síntomas graves súbitos ha sido de 2 a 3 horas, entonces nosotros conocemos que hay bacterias que se producen en forma aguda, como por ejemplo una intoxicación por estafilococos aureos o vacilos serios. Entonces, ya se han tomado las muestras correspondientes de varios pacientes, y también para el estudio bromatológico de todos los alimentos. Ayer la señora ministra con el personal de Inglasa se ha llevado las muestras para que inmediatamente en la noche se pueda procesar lo que es en la ciudad de La Paz, en el laboratorio de Inglasa. Ahora, por favor, vamos a esta reunión que tuvo con la ministra. ¿Cuál fue el análisis que hizo la primera autoridad del sector? Bueno, la señora ministra sí nos ha visitado a las 5 de la tarde, que ha llegado con 3 o 4 profesionales, ya sea del área de laboratorio, expertos en el área de enfermedades transmitidas por alimento, para que nosotros podamos proveerle todos los datos correspondientes. Tres de ellos se han quedado en la ciudad de Covija para que nos puedan colaborar en las investigaciones y también en la determinación de la causa que ha producido estas enfermedades. La señora ministra ha dado todo el informe general a todos los medios de prensa y a la población en general, y también nos ha hecho la entrega de un stock de medicamentos que hemos utilizado en el Hospital Roberto Galina Terán. Sin embargo, somos 11 establecimientos de salud. En el COE departamental se han conformado varias comisiones, la Comisión de Salud, la Comisión Ambiental y la Comisión Económica para la Reposición de los Gastos, porque no todos los establecimientos de salud, los 11, sin escatimar esfuerzos, hemos hecho el uso del 100% de todos los medicamentos e insumos que teníamos de los seguros del fondo rotatorio. Creo que en esta situación no hay que ver quién va a pagar, quién no va a pagar. Inmediatamente nosotros eso haremos la gestión para la devolución, pero primero era la vida de todos estos niños. Totalmente de acuerdo, doctor, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a usted y todo el personal, y hablo de médicos, enfermeras, gente de limpieza que, como bien usted nos decía, estaba ayudando con los sueros, en revisar, en ver la temperatura. De verdad, muchísimas gracias. Pero eso nos muestra la realidad de nuestro país. Lamentablemente, no solo es el centro en Covija, así están los centros de salud en nuestro país. No podemos reaccionar de una manera correcta como se debería con la cantidad de niños que ayer se intoxicaron. De verdad, resaltamos mucho el trabajo de todo su personal, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, agradecerle a su prestigioso canal. Personalmente, yo también me siento muy orgulloso y muy feliz, y quiero agradecer a todo mi personal médico, a todo mi personal de enfermería, paramédicos, técnicos en las distintas áreas, y también al personal de camillero y personal administrativo de limpieza, porque todos creo que hemos dado una respuesta como nunca, porque es la primera vez en la historia de nuestro departamento, de nuestra ciudad, que se presenta esta eventualidad de gran magnitud con gran cantidad de casos. El hospital, como le digo, ha atendido más de 250 casos, y quiero agradecer en forma general a todo mi personal de salud. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días, y haremos el seguimiento. De verdad, estamos realmente preocupados. El propio doctor nos dice que gente de limpieza tuvo que ayudar ayer. O sea, imagínense cómo está. Pero es que tiene capacidad para 74 capas. Yo propongo una cosa, que agarren a la gente que distribuye esto, que sea responsable, que los convoquen con sus familias, que les digan, bueno, no hay ninguna sanción para ustedes, pero por favor, sírvanse todos. Sírvanse el desayuno. Sírvanse los anduchitos que quedan. ¿Qué le parece si prueban? Métanle, por favor. ¿Listo? ¿Qué sea la sanción? Porque si no vas a asumir que lo que estás haciendo va a tener un efecto en el hijo de tu vecino, bueno, por lo menos en ti o cuando sea tu hijo, ¿no? Es decir, es una barbaridad. A ver, además la mezcla, la bomba que en una ciudad tropical, mayonesa, pollo y choclo, todo eso tenía el sándwich. Eso es altamente sensible si no está refrigerado. Y se descompone, exacto, a una velocidad impresionante, ¿no? Por bacterias, pérdidos.